El Hospital Regional del Magdalena Medio se permite informar referente al caso de la señora de nacionalidad venezolana, María Auxiliadora Ruiz de Avendaño. La señora, de 51 años de edad, ingresa a nuestra institución el día jueves, 22 de abril del presente año, traída por bomberos voluntarios por un cuadro de una semana de evolución por dolor torácico tipo punzada, además de otras patologías. La señora tiene un estado actual de síndrome coronario agudo, infarto del miocardio, hipertensión arterial bastante elevada, diabetes tipo 2, obesidad mórbida y escabiosis. La señora desde el mismo día, 22 de abril, se le montó remisión a cardiología para manejo de tercer nivel. Nosotros en el hospital no contamos con unidad de cardiovascular. Se ha insistido en la aceptación de remisión para la valoración por cardiología y se continúa su médico instaurado de acuerdo a las normas. Los hospitales de Santander están colapsados, no cuentan en estos momentos con ninguna unidad disponible para la aceptación de la señora. No por el hecho de ser venezolana. Jamás se le ha discriminado a ella ninguna atención, ni se le ha exigido absolutamente ningún dinero, y muchísimo menos se le ha pedido que se vaya para la casa o lanzarla a la calle, como han aseverado sus familiares. Gracias. Gracias.